Y bueno, como os iba diciendo, ¿qué os parece si hoy comentamos también Soltero hasta Navidad? Iba a decir únicamente que aparece la madre de Stifler en American Pie, Jennifer Coolidge, durante más tiempo del que sale en la saga. Pero luego caí en que quizá haya algún despistado que no haya gozado con estas películas. Aunque en realidad Jennifer Coolidge es muchísimo más, este mismo año estrenó la serie aclamada The White Lotus en HBO. Soltero hasta Navidad es adorable, encantadora y divertida. Dirige Michael Mayer, el director nacido en Bethesda, Maryland, ganador de un premio Tony por la obra de teatro de sexualidad adolescente Spring Awakening. En cine, su película más grande hasta ahora es Una Casa en el Fin del Mundo, de 2004. La dirección de Soltero hasta Navidad brilla en especial en su puesta en escena, en el telón de fondo que recrea para que el romance y la comedia nos invadan. Romance y comedia que escribe Chad Hutch, cineasta creador de las series Buena Conducta y Wild World Pines. Así como también de la película de ciencia ficción Mentes Poderosas, de 2018. Escribe una historia que rompe primero con la premisa que nos imaginamos para adentrarnos en un relato sincero y dulce. Un relato escrito con cariño. Un relato que protagoniza a Michael Lurie y Philemon Chambers. Dos actores que ya habían trabajado juntos en la serie Younger. Y os acordáis de aquel jefe estúpido que tenía a Hailey en la firma de moda en Mother Family. Pues ese era Michael Lurie. Juntos dan vida a Peter y Nick, dos mejores amigos que fingen ser pareja cuando van a pasar las navidades con la familia de Peter a New Hampshire. Como curiosidad, Soltero hasta Navidad se rodó en el mismo vecindario que por fin Solo en Casa. El remake de Solo en Casa que acaba de estrenar Disney+. Soltero hasta Navidad es una comedia romántica con dos protagonistas con mucho carisma. De hecho, todos los personajes tienen mucho carisma, lo cual es sorprendente. Todos son súper divertidos, súper interesantes. Y cada uno podría ser el protagonista. Podrían hacerse muchos spin-off y yo los vería todos. Con una bonita historia de amor acerca de que a veces el amor lo tenemos más cerca de lo que creemos. La película también es un relato familiar acerca del amor único que nos da la familia. Y súper agradable, que nos hace sentir tremendamente bien porque no existe en los malos momentos. La película está como dentro de un universo en el que la infelicidad no existe. Soltero hasta Navidad es Alegría, una película ideal para la Navidad. La película también es un del mundo. Gracias por ver el video.